y el otro que va al lado no sé si se está mojando mira ya ahora mismo pero que el que se está mojando soy yo casi por ver cómo se ha mojado al otro vale lo veo lo veo que va solo uno no ya está en nación no se ha aguantado no se ha aguantado el puse de domenio si vienen jodidos no 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 si te vienen hay que darles digo que vienen jodidos de la tormenta ah bueno yo no te digo que perdones la vida a nadie 74 está blanquísimo y otro derribado 64 yo no tengo nada es óptico de volar ni nada 53 y somos dos o sea que ya no tenemos inferioridad a numérica pues somos 1221 y vienen 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 por aquí por aquí realizando están realizando ahora sí que ahora sí que hay que meterse sí porque encima este es de uno oa puta recarga ahora sí que no había que huir había que apoyar compañero te cago en la puta recarga venga no fuera porque los dos sólo queda uno cogete 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 el de volar el de volar rigeras que ya voy antonio que estoy nervioso coño y cogete la corona que vais a ganar ya lo sé que vamos a ganar y el de disparar tienes ahí cogete un botiquín ven ven que aquí hay botiquines ahí dentro aquí aquí cogete la corona 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 ya está el de disparar automática has cogido corre 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 métete métete échatelo el de disparar lo has dejado pero bueno ahora le coges ahora le cojo no me pongas nervios antonio pero un coche y no quiero balas quiero que mates al tío bongo tú eres bueno yo soy malo pero la estrategia te la he marcado yo monta 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 estoy montado a mí ahora está ahí vamos a poner ahí le tenéis le tenéis es cuidado 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 no 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 lo único que no tenía que hacer con go madre mía sube 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 retirarte te van a salir a tratar de salir del coche no no voy a salir por aquí le matan le matan le matan le matan es tuyo es tuyo es tuyo es tuyo reageras que cojones va a ser mío antonio es tuyo reageras que está muy jodido pero para eso tengo que poder subir porque no has cogido el de volar que no me ha dado tiempo a cogerlo antonio le tienes de volar allí le tienes al otro lado no 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 si lo tiene enfrente allí enfrente ahí volando ahí le tienes ahí le tienes para, dispara, dispara explota el coche sí, 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 pasa, pasa, pasa dentro muy buena, muy buena vamos que ya es tuyo está súper tocado disparale disparale el ala al coche que si le mates el coche le vas a matar vamos ahí estrategia perruna pero yo creo que vos me has dejado matar ¿eh? 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 me has dejado matar me has metido aquí en este tinglao me has dejado toda la responsabilidad Rioseras 7 kills pero esto que hacía pues que me has dejado una responsabilidad que no me merecía pero bueno, pero bueno qué manera, qué manera de acabar la tarde señores qué manera de acabar la tarde es increíble simplemente increíble Rioseras es una estrategia una estrategia pues conservadora pero por 7 muertos que tampoco se puede decir una superviviente que no me esperaba yo sí, sí que yo no la he hecho Antonio lo que no se puede es estar con una placa base de 1286 Antonio renueva placa Antonio que los 21 días 3 ya pasaron a la historia Antonio ay señor deja de hacer obra el cloaking y la placa sí casi bueno señores no, no es que simplemente increíble voy a hacer o sea qué manera de acabar la partida ahora va a estar aquí hombre si yo también lo tengo yo que veo así aquí está bravo sí señor bueno Antonio título de la partida qué manera de acabar la tarde muy bien ahí está apuntado apuntado qué manera sí señor qué buena joder hay que hacer el himno de la patrulla no digo más si lo digo todo